¡Suscríbete al canal! Te soy sincero, me impresiona mi fama, me impresiona amor, me despierto hoy re tranqui como todos los días que pin que pum, me entero que hay un periodista que me está rebardeando y digo, este se me quiere colgar del éxito, me desperté con tres cosas colgando, mi dos huevos de este tipo, ¿qué pasa amigo? Yo sé que parezco que, o sea, que parece que lo más importante del país soy yo, entiendo. Pero lo más importante es esto entre Toy Story y Shrek, ¿qué onda con este debate de Toy Story y Shrek? Obviamente que se vota acá, Toy Story o Shrek, ¿cuál es mejor para vos? Es muy difícil si lo pensás, yo te diría Toy Story, pero después te digo, Shrek es excelente guacho, Shrek es excelente, pero Toy Story también es muy excelente, es muy difícil lo que está pasando. O sea, hay un tema, Shrek arrancó este tema de las películas en dibujitos con dobles sentidos para que también se rían los más grandes, eso lo arrancó Shrek. Pero Shrek tiene cuatro películas y Toy Story tiene cuatro películas y entre las, si agarrás las cuatro, son mejores las de Toy Story que las de Shrek, las cuatro. Pará Iván, quiero hablar de otra cosa, de un tuit que acabo de ver que es triste, la verdad cuando lo vean se van a poner tristes, pero quiero hablar del tema. ¿Es verdad, boludo? ¿Es el otoño más soleado de la historia o es la percepción que tenemos por no poder salir? Yo igual veo un clima divino, no veo una puta nube. Bueno, ¿entendés lo que sería este domingo de otoño? Ayer de la Breche saliendo seis de la mañana de Niceto con el solcito, llegás acá, te despertás hasta ahora, te vas a lo de esto. Están tus amigas, familia, plaza, jardín, río, vereda. Pero bueno, no se puede, no se puede salir. Decí que tengo bajadas la temporada de Los Simpsons, de la temporada cero a la temporada treinta, todas. Será un domingo de Los Simpsons, que hace mucho no tengo, ya fue. Ahora veremos conflictos familiares.